Ay, Diosito, ayúdame que me duele la barriga, esto yo lo hago por ti. Ay, Diosito, ayúdame que me duele la barriga, tengo mucha hambre. Mmm, este complecito es bueno. Au, 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 tengo hambre. Y esa niña sola por aquí gritando. Ay, hombre, ella tiene hambre. Y yo estoy comiendo, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar este conflé, porque como yo tengo comida en mi casa, gracias a Dios, yo se lo voy a dar a ella. Tengo hambre, tengo hambre. Niña. Tengo hambre. Sal de ahí, ven. No, es que no puedo, me duele la barriga y tengo hambre. Me duele la barriga y tengo mucha hambre. Mira, toma esto. Es que no, es por mi mami. Me duele la barriga y tengo mucha hambre. Pero que toma, tú te lo puedes comer. Pero ya es por mi mami. ¿Cómo así? Pero que ella tiene hambre y no quiere comer y capa de su mamá. Yo no entiendo, esto está raro. Bueno, yo me voy, yo no sé. Ay, me duele la barriga, Diosito, ayúdame, mami. Me duele la barriga. Mira, ayúdame, duele la barriga. Señor. Hola, joven. Es que yo tengo una pregunta. Usted por casualidad, usted conoce una niña que estaba allí gritando. Una niña, no sé. Yo le estaba dando comida porque ella dijo que tenía hambre, pero ella dijo que no, que fue su mamá que no come o algo. ¿Cómo así, cómo así, niña? ¿A dónde estaba esa niña? Allí, un regalo de tierra y un baño y ella estaba tirada ahí muy sucia. Entonces, ella dijo que tenía hambre, pero yo le estaba dando comida. ¿Y cuál te cayó esa niña? Yo no sé, ella se fue gritando que tenía hambre y que le duele la barriga. ¿Y ahora que ayuda esa niña? ¿De qué va? ¿Por qué se mandó? Ella se fue para allá y se mandó. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Señor, señor. ¿Qué pasa? ¿Usted no ha visto una niña chiquita? ¿Cómo es la niña? Que yo no sé bien. Iba llorando ella. ¿Usted no puede vender eso, mi jefe? ¿Véndéselo para qué? Para esa niña que está muerta y la hambre. Que ella me llamó para eso. ¿Tiene más hambre ella? No, no, mira, mira. Yo no te lo voy a vender, yo se lo voy a regalar. Porque si es para esa niña, yo vi que iba llorando por ahí. Ay, Dios mío. Gracias, señor. Aparece mucha gente buena. Dios te bendiga, hermano. Vamos, gracias. Me duele mucho la barriga. Niña. Niña. ¿Qué pasó? Hola, niña. ¿Cómo tú estás, niña? Bien. ¿Qué te pasa, bebé? Que me duele la barriga y tengo mucha hambre. Ah, tú toma, mi amor, mira lo que yo te traje para que tú comas. No, yo no puedo comer. ¿Cómo? ¿Y por qué tú no puedes comer? Es que no, no puedo comer eso. ¿Por qué tú tienes hambre? Tienes que comer. Es que no puedo. No, mi niña, por favor, ven, que no me gusta verte así. Me estás poniendo triste. Mira, tú eres muy niña. Te va a dar algo en la barriga. No, no puedo. ¿Pero por qué será que ella no quiere comer? Mami, esto yo lo hago por ti. Niña, ¿y con quién tú hablas? Con mi mami que está en el cielo. ¿Y tú la extrañas? Sí, pero ya pronto estaremos juntas. ¿Cómo así? ¿Pero ella bajará del cielo? No, yo subiré ante ella. ¿Y por qué tú lo dices? Porque yo estoy pasando hambre para irme al cielo donde ella está. Dios decide cuándo es que nos iremos. Y ahora no es tu tiempo, bebé. Mami pasó mucha hambre y se fue al cielo. Y yo estoy haciendo lo mismo. No, bebé. Este no es el momento que tú estarás con ella. Porque yo hablé con ella y ella me dijo que tienes que alimentarte. ¿De verdad ella dijo eso? Sí, ella me dijo eso. Pero cuando tú estés grande, tienes que comer, tienes que alimentarte bien. Y luego, cuando estés grande, tú vas a cumplir tus sueños y estarás con ella. Si fue mami que lo dijo, está bien. Mami, yo lo haré por ti. Señor, deme algo. Niña, pero suéltame. Tú no estás viendo que mi poloche es nuevo. Acabas de empezar a hacer ejercicio y tú estás toda sucia. Deme algo, que tengo hambre, por favor. No, yo no te puedo dar nada porque tú no eres mi familia. Y mira, tú estás toda sucia. Hola. Ven acá. ¿Por qué, Kevin? ¿Y cómo tú estás? Hola. ¿Qué te ha dicho? Gracias a Dios. Yo quiero, no sé, si tú me das algo, no sé. Porque tengo un par de días que no me bebo una cervecita y eso. Oh, qué bien. Pero para yo darte algo a ti, primero, tú tienes que darme tu número. Ah, pero eso no importa. Anota. 809. 998. Ajá. Ok, qué bien. Ok. ¿Y tú te conformas con lo que yo te doy? No, claro. Eso no importa. Creo que tú me das tanto bien. Tú estás muy hermosa. ¿Dónde tú eres? ¿Tú eres nueva por aquí? Sí, yo vivo por aquella galletita por ahí. ¿Por ahí? Pero tú me tiras y paramos a estar comunicado. Ah, pues está bien. Pero tú estás ahí, ¿tú estás casado? No, pero yo ando normal. No, tranquila, yo estoy casado, pero que eso... Yo no le hago caso a eso. Eso me importa por ahí, entonces. Está muy bonita. ¿Es verdad? Sí, pues ya sigue. Sí, déjame llegar, porque tú me llamas. Está bien. No, tú me llamas porque tú tienes mi número. A ver, mi amor. Ok, bye. Ya, qué más. Ay, Dios, porque yo soy pobre, no me ayudan. Y a ella sí. Señor, señor, denme agua. Niña, no es a ti. Espérate, espérate. Hola. ¿Qué es, rubia? ¿Qué es, niño? Dime, ¿y tú? ¿Y qué es lo que tú no tienes nada por ahí? No tengo nada. Señor, por favor, denme agua, que tengo mucha sed. Niña, estoy hablando con esta mujer, este mujerón. Espérate, hablamos ahora. Espérate. Yo no tengo dinero ahora, pero yo puedo hacer la diligencia. Sí, pero dame un chín de agua. No, cógela, claro. Yo lo que más tengo es agua. En mi casa tengo más también, si tú quieres. Otro sécame. Vamos a dar una vuelta para mi casa, ¿qué tú dices? Vámonos. No, pero ve y da una vuelta. Toma tu agua. Da una vuelta y trae algo de dinero y tú sabes lo que pueda pasar. No, claro, yo voy a hacer la diligencia ahora. ¿Pero voy a traer dinero? ¿Tú vas a estar aquí, mi hijo? Sí. Está bien, voy a hacer más de diligencia. Tengo unos puestos por ahí. ¿Puedo dar un chín de agua a la bebé? No, esa niña mira cómo te saña. Digo, sí, sí. Pues está bien, pues da un par de vueltas. ¿Tú vas a estar aquí, verdad? Claro que sí. Ok, mami. Cuídate. Igual. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa con tu familia? Señor, por favor, usted me puede... Mira, permiso, mantenga su distancia. Dije, estoy dialogando con la niña, por favor. Pero era para preguntarle. No es que nada, yo conozco a la persona como tú. Estoy hablando con la niña, yo soy un hombre respetuoso. Ok, ok. Dime, mi niña, ¿a qué llegaste tú a esa decisión? Así, estás en la calle. ¿Por qué yo no tengo familia? Pero usted está seguro que usted necesita hablar algo de esa niña tranquila ahí. Señor Padre, aleluya. Mi niña, hágame el favor, mantenga la distancia, que estoy hablando con ella. Pero que yo necesito, a ver si usted me puede... Usted tiene que entender que ella es una niña, ella es una niña. Y yo soy una mujer. Por eso mismo, pero yo no estoy buscando placer, porque yo tengo que irme de mi placer. Echa un poquito para allá, por favor. Está bien, ok. Que se quede con su niña. No sabe lo que se va a perder. Mami, ¿qué te llevó a estar en esas condiciones? Es que yo no conozco a mi familia, yo no sé dónde están. ¿Y qué pasó con tus padres? Yo no tengo, yo no sé. ¿Y tu tío, tu abuelo? ¿Tú no sabes ello? No. Ay, ¿tú no has comido nada? Yo no. Pero mira, yo te traje esa comida ahí, para que te la coma. ¿Y qué edad tú tienes? Siete años. Siete años, oh mi Dios. Yo tengo una niña así mismo, de tu edad. De tu edad, pero tiene un pequeño problemita. Cuatro, Rubenita. Ella es enferma, tiene un cáncer. Pero estoy buscando el dinero, no tengo el suficiente dinero para yo poder operarla y darle su quimio y cosas. Ay, hombre. Pero, con la voluntad de Dios y la ayuda de todo el que pueda ayudarme, yo voy a intentar y voy a seguir. Por eso mismo estoy tratando, te vi en ese rato ahí. Y dale, bueno, yo sé que esa comida tú la necesitas más que ella. Ese perdedor, hablando con una niña pobre, en vez de estar hablando conmigo, porque yo sí le puedo dar lo que él necesita. ¿Tú vas a estar aquí todo el día? Sí. Ah, pues mira, te voy a traer algo que te va a encantar. Yo estoy seguro que eso te va a gustar, mira, muchísimo, oíste. Ya tú sabes, te me sienta ahí, que te aproveche la fruta y te me cuida, oíste. Ya tú sabes. Señora, entonces no. Oye, ¿tú no crees que ya tú comiste mucho? No, pero yo tengo mucha hambre. Ah, tú tienes mucha hambre, yo también tengo hambre, bebé. No, eso es mío. Es tuyo, pero también yo tengo que comer. Eso es mío. Ay, Dios. Señor, señor, deme algo. ¿Usted es de qué, muchacha? Ponte a trabajar. Tú puedes trabajar. Hola, caballero. ¿Y qué lo que? Entonces, este te chequean a ti de ahorita. ¿De verdad? Sí. No, pues dame algo de eso. Toma, esto es lo que tú quieras. ¿Tú crees que tú lo haces con eso? Ya, a ver. Dame más. Dame más, dame más. Toma, toma los toques. Pero usted va conmigo. No, pero no, ahora no. Me busca más porque eso no da para nada. ¿Qué para qué da eso? Pero yo te estoy dando a vender a mi peso, ahí me dio. Yo creo que eso no es nada. Eso no es una chilata. Pero bajo 30 mil mujeres, aquí. Pero eso no importa. Ve, busca más. Está bien, yo voy a buscar más. Está bien. Espérame ahí, no te muevas. Pero claro, ve, yo voy a estar aquí. No te da vergüenza tú parar aquí pidiéndole a los zombies, la niña y aislada. Vergüenza y vergüenza, ¿por qué? ¿A razón de qué? Me va a dar vergüenza a mí. Porque tú tienes un cuerpo y está bien mantenido para tú irte a trabajar. Ay, ¿tú trabajas? Yo sí, pero no. No, me está gagueando. Usted no trabaja. Entonces, tú deberías de sentarte aquí conmigo. Te ponen en aquella esquina y yo en esta. Y así nos buscamos mejor. ¿Y por qué no te vas tú a aquella esquina y dejas a la niña sola aquí para que pueda conseguir algo? Pero yo estaba aquí. Primero fue ella que se me pegó ahí al lado. Yo no tengo que ver con esa muchacha. Ella debería de irse para otro lado, ¿no? ¿Dónde yo estoy? Yo me la estoy buscando muy bien aquí, consiguiendo mi dinero fácil. Pero tú deberías de lo que tú consigues darle a ella porque ella es una niña y trabajar tú por lo tuyo. Pero mi dinero dárselo a esa niña pobre. ¿Por qué? Si yo me lo estoy ganando bien sudado aquí. ¿Tú crees que es fácil? Está en este solazo. No, bebé. No, por favor. Mantén la limpieza y no esté opinando. Cierra tu boca. Bueno. Niña. Mira, disculpa a esa joven que está ahí que ella lo que está haciendo está demasiado mal. Pero mira, yo ahora mismo no tengo dinero. Pero cuando mis padres lleguen, yo te voy a traer algo de comer y voy a ver si te tengo algo de dinero, ¿saben? Gracias a ti. Que Dios te bendiga. Amén. No, ese negocio está quedando impecable. Ahora mismo vengo de allá. Sí, le pagué un dinerito. Hablamos ahora que me llegó un problemita. Hola, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¿Tú eres como nueva por aquí, eh? Sí, yo soy nuevecita. Nuevecita en los plásticos, eh. ¿Qué es lo que? Oye, ¿y qué tú vas a hacer tan noche? Es lo que tú digas. Ya, pero un par de segunditos más y te lleva todo. Tengo algo por ahí, no. Tengo algo ahí dependiendo de tú. ¿Dependiendo de qué? ¿Qué tú quieres? ¿Cuánto tú quieres? Lo que tú me des. No. ¿Es poco? ¿Es poco? ¿Poco eso para ti? Nueve. No, sí, ¿no? Sí. Yo tengo algo más aquí. Mira eso para ti. Está bien, sí. Pero espérate, anótame tu número ahí también. ¿Qué? Ahora mismo. Dios mío, en los plásticos que está Santo Padre. Dios mío, ¿cómo lo me das? ¿Ese es mi número? ¿Cómo me las recetó el doctor? Déjame ver. Ni una receta más, ni una receta menos. Wow, pero ese número está hermoso. Ah, pero tú hueles rico. Yo llevo un dinero abajo. Pero como así, pero vea. Pero yo llevo un dinero invertido ya. Pero da una vueltecita y después viene. Sí, pero tú. ¿Tú no me dijiste que me iba a tirar en la noche? Tú primero me da un ver. Pero que tranquilo, tranquilo, que todo va a subir bien. Así que da toda una vueltecita. Te voy a llamar. Llámame. No te comprometas para mañana que te voy a robar el fin de semana. ¿Cómo fue? No te comprometas para mañana que el fin de semana te voy a robar. Ok. Ya tú sabes. Yo voy a estar vivo. Te llamo. Yo sabía que te ibas a volver. Permiso, mi permiso. Estoy con la niña. Dime a ver, mi niña. ¿Te aprovecho de la comida? Sí. Y las frutas de nítido, ¿verdad? Oye, lo que vamos a hacer. Te tengo una sorpresa que te va a encantar. Yo te dije, ¿verdad? Mira. Te traje 500 pesos. Gracias. No, y no es tanto eso. Lo que vamos a hacer, te voy a llevar para mi casa. Te voy a bañar, a cambiar, te voy a dar un techo nuevo. Para que le haga compañía a mi hija. ¿En serio? Sí. ¿Qué tú crees? ¿Te gusta la idea? Sí. ¿Segura? Pues vámonos. Caballero, Pérez, 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 Pérez. Sí, realmente tienen corazón. Ella realmente es mi hija. ¿Cómo va a ser? Ella es mi hija, pero nosotros estamos haciendo ese experimento para ver quién de verdad tiene un corazón noble como el de usted. Porque hay mucha gente que la rechazan. Entonces, a mí sí me dan el dinero y a ella no se lo dan viéndole en las condiciones en que ella está. No, porque por eso, porque yo la vi a ella desde que la vi en el momento que la vi. Yo la vi como si fuera mi hija. Incluso yo estaba escuchando la conversión que usted tenía con mi hija, que su hija necesita una operación bien costosa y que está muy enferma. Sí, yo quedé muy sorprendido en saber que esa niña era suya y yo viéndole a usted aquí, ella aquí. No, pero para que se sorprenda más, yo soy la dueña de todo esto. Yo tengo muchísimo dinero. Obvio. ¿Usted me puede decir qué cuesta la operación de su hija realmente? La verdad, la verdad, la operación cuesta un millón y medio. Entonces, no tengo todavía la capacidad de poder conseguir ese dinero. No se preocupe por eso. Lo que es la operación y todo lo que tenga que ver con los gastos de ella y de su medicamento, yo lo voy a costear todo. ¿Segura? Tranquilo. ¿De verdad? De verdad. Vamos, si usted quiere, vamos a su casa y yo veo más o menos y llevo al doctor que vaya a operarla. Yo tengo que agradecerle. Venga, ven. Vamos. Usted no tiene que llevar a su casa. Vamos a buscar el vehículo mío. Mire, este es mi hormigio de hogar. Mire, mi niña. Hola, bebé. Hola. Saluda. Mire, ella es mi hija. Ella es tu amiguita, mi amor. Tú sabías, mami, que ya casi no te vas a sanar en el nombre de Jesús. Ya quiero. Le pase la mano, mi Dios. Entonces, no se preocupe por, de verdad, no se preocupe por los gastos, no se preocupe por nada, ya, ya. Con lo que usted hizo con mi hija, solamente con... Usted tenía que venir a traer esa comida a su bebé y la deja sin comer a su niña para dásela a la mía. O sea, ese corazón de usted... No, eso fue como Dios que me dio, que me tocó y me dijo llévaselo. E incluso yo salí a hacer un trabajo y tenía un dinero y fui a ayudarla a ella porque... Y fui... No, yo entiendo. Yo vi que ella necesitaba, usted sabe, también, quizá la niña mía necesite, pero con la situación que yo la vi a ella fue demasiado precaria. Entonces, nos mantenemos en comunicación, cualquier cosa yo lo llamo, mañana, de mañana en adelante, ya la niña la van a estar evaluando. Ay, un millón de gracias, yo no tengo ni cómo agradecerle. Y a pesar de todo lo que pasó, y mire, yo pensaba que usted era una mujer mala, que me la quitaba, que aquello, pero mire, usted es la que me está bendiciendo ahora mismo. Usted sabe, como yo le dije, que era un experimento social, pero entonces yo me voy para yo poderme comunicar con todos y que le evalúen todos. Usted sabe, va, mi amor, ya usted sabe que casi, casi ya tú vas a estar sana en el nombre de Jesús. Don, ya usted sabe. Un placer. Y ya usted sabe, mi niña, usted me cuida. Y gracias por Dios ponerme en mi camino. Adiós. Ay, que te mejore. Gracias a Dios, mi niña, que Dios nos puso a ese ángel en el camino. Escuchó mi oración para que tú te me mejores y que sea una niña de bien. Oíste. Esa mujer te va, lo va a ayudar con el dinero de la operación. Lo va a ayudar con el dinero de la operación y tú vas a ser una niña bien. Va a poder ir a la escuela, va a poder jugar, va a poder hacer todo lo que tú quieres, todo lo que tú siempre has soñado. Oíste, mi amor. Sí, ya tú sabes. Usted me cuida mucho y vengo ahora. Te voy a preparar tu juguito para que tu estomaguito esté bien, para que mañana vienen a evaluarte todos los doctores que ya tienen. Oye, mujer multimillonaria que nos va a ayudar. Oye, te quiero. Espérame ahí, vengo de hora. Ay, ojalá que mami no me vea con este dinero. Ay, ojalá que mami no me vea. Ah, pues el negocio es más bueno. Miren cuánto dinero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo voy a ser rica. Dios mío, yo voy a ser billonaria, pero bien billonaria. Ay, ojalá que mami no lo vea eso de nuevo. ¿Dani, becky, qué tú hacía para la habitación? Nada, nada. Lo voy a decir a mami. Hable con quien usted quiera, mi hermana. ¡Mami, mami! Mami, Danibel, que entró muy rara en la habitación. ¿Cómo que entró rara? Sí, calladita y se fue. Pero ¿y por qué tú, o sea, y tú viste algo raro? No, ella trancó la habitación. Ay, aunque a ellos no le importa, hombre. Tú sabes que la niña preferida mía eres tú. Y lo que ella haga, esa niña es demasiado desobediente. A ella yo le he hablado demasiado y ella es muy desobediente. Entonces, como tú eres tan buena y una niña tan educadita, y yo le he dado la educación igual a las dos, pero ella no ha cogido, entonces mi niña preferida eres tú. No importa lo que ella haga, o deje de hacer, que no le importe a nosotras, viste, mi reina. Está bien, voy a jugar con mis amiguitas. No te me vayas lejos, ando yo te vea, viste. ¿Con la vejiga? Está bien, mi reina. No, muchacha, más desobediente. Ni caso le hago. Mientras más trabajo, gano más dinero. Que mami no se entere que yo tengo todo este dinero. Y esa niña con todo ese dinero, pero esa niña tiene que tener más de 50 mil pesos ahí. Qué raro una niña con tanto dinero en la calle. Ay, Dios mío. Ay, déjame ver si mi dinero se lo llevaron. Oh, no se lo llevaron, sigue aquí. Este negocio va bueno, el trabajo que yo estoy haciendo. Mira, mira, el más guapo, no es riquísima. Uy, un guapo cuarto. Vecino, vecino, venga, venga acá. Dígame, vecino. Vecino, usted no vio una niña que pasó por ahí como con 50 mil pesos. Una niña con 50 mil pesos, ¿cuál niña fue esa? Yo creo que es la hija de Danibel. La hija de Danibel, pero ella tiene dos. ¿Cuál de ella? La que tiene los ojos como claritos, ella. Ah, ¿la de Danibel? Esa misma, ella pasó como con 50 mil pesos por ahí. Oye, ¿y tú ese dinero? ¿Cómo va a ser? 50 mil pesos. Yo digo que son de Danibel, pero que ella no puede andar con ese dinero. No, de Danibel, no. Danibel, porque yo soy de Danibel, Danibel no tiene dinero para tener esos cuartos. Pero entonces, ¿cómo? Porque 50 mil pesos con tal... Bueno, se veían como 50 mil pesos. Cuidado si son falsos. No, vecino, no. Yo conozco el dinero real y el dinero falso. Esos eran reales. Es que no, mira, el papá no lo tiene. Ella está pasando la misma duda. Pero ¿y cómo tú sabes que el papá no lo tiene? Porque somos vecinos. Oye, yo somos vecinos. Ella vive ahí, yo vivo aquí. Y yo sé todo. Pero que eso está raro, vecino. O sea, una niña con tanto dinero por ahí, regocele pase algo. Pero ella no sabe, Danibel no estoy pasando por aquí o algo. No, a la niña yo la vi. A la niña solamente. Eso está raro. Yo cualquiera la paso por allá por su casa y le dice. Usted averiguaba y me deja saber cualquier cosa ahí. Está bien, está bien. Yo voy a averiguar. ¿Está bien? Ay, Dios mío. Mami. Yo sé por qué Danibelquilla anda calladita en la habitación. ¿Cómo que anda calladita, mami? ¿Cómo es lo tuyo? Deja esa muchacha tranquila ya. Que está encontrando dinero abajo de la sábana. ¿Cómo que está encontrando dinero? Sí. Mira, yo puedo creer de ella que está hablando mentira, pero de ti yo no creo eso, que tú me estás hablando mentira. Mami, es de verdad. Vamos a ver. ¿Tú estás segura que ella tiene mucho dinero? Sí. Vamos a ver, bebé. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada, nada, mami. ¿Cómo que nada? Yo, Tania, háblame. No, ella está hablando mentira. Yo no estoy haciendo nada. ¿Pero cómo tú sabes que ella está hablando mentira? ¿Qué es lo que tú escondes ahí? Nada. Algo te ha escondido. Tú párate. No, mami. Yo no estoy encontrando nada. ¿Pero cómo que nada? Entonces párate. No. Párate, ven. Ven, párate. Mami, no, mami. Párate, párate ahí, párate. Ay, no, mami. No, mami. No, mami, no. Ay, Dios mío. ¿Y tú ese dinero? Mío, mami, porque tú. Ay, párate, mío. Pero tú. ¿Y de dónde tú sacaste tu ese dinero, Donibel Kiss? Yo trabajando. No lo toques. ¿Pero cómo que tú trabajando? ¿Trabajando dónde? Eh, trabajando. ¿Pero que trabajando dónde? Es una cosa. Ay, Dios mío. Pero, pero que no. Es que no. Mira, mira, mira. Deja ese dinero ahí. Y te me va a dar el castigo a tu cuarto. Ve, ve y... Mami, yo consigo todo ese dinero pero porque tú apoyas a ella entonces yo tengo que trabajar lo mío. Yo quiero todo lo mío. Eso no tiene justificación de que tú tengas todo ese dinero. Ve allá a aquel cuarto y tú y yo hablamos ahora. Tú y yo hablamos ahora porque no tengo cabeza ahora para yo pensar eso. Dios mío, mami. Pero yo trabajo yo. Tú no trabajas. Tú no haces el esfuerzo para mí. Es para ella. Tú le apoyas a ella. Danibel, que no tengo más nada que decir. Ve a tu cuarto y hablamos ahora cuando yo te llame. No, pero que yo no puedo creer. ¿Y por qué tú no me habías dicho antes que ella tenía todo ese dinero? Mira, mira. Mami, pero... Ay, Dios mío. Pero ¿y de dónde que ella está sacando tanto dinero? Mira, mira, mira. Pero aquí hay más de 100 mil pesos. Es que no hay lógica de que esa niña, una niña, tenga tanto dinero. Dios mío. Ay, padre amado. Pero yo tengo que averiguar. Yo tengo que averiguar de dónde que ella está sacando tanto dinero. Porque no, 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 no. Mira, pero yo no, yo no. Yo ni sé cómo es que yo... Ay, Dios mío. Pero en mi vida yo no me habito tanto dinero junto. Y mira. Ay, padre amado. Dios mío. Dios mío. Pero ¿por qué tú no me habías dicho Jordania? Mira, aquí hay más de 100 mil y pico de pesos. No, es que ella salió calladita y yo no sabía. Ay, Dios mío. Pero que yo estoy bien descuidada de mi hija, padre amado. No, ven, vamos. Ven. Yo tengo que averiguar esto. No, yo no puedo. ¿Dónde es que ella consiguió este dinero? Dios mío. Mira, ve al cuarto. Yo te llamo cualquier cosa. De la única manera que yo voy a saber de dónde ella está consiguiendo tanto dinero es dejándola que ella siga haciendo lo mismo. Es que no hay lógica. No hay lógica que esa muchacha tenga tanto dinero. Yo lo voy a dejar. Entonces, Dani Belkis, ¿tú no me vas a decir de dónde tú estás sacando tanto dinero? No, dile a tu hija que es tu favorita, que tú le compras de todo y a mí no. Dani Belkis, ¿tú estás segura que no me vas a decir? No. Que le diga a tu hija favorita. Oye, lo que vamos a hacer. ¿Qué? Este dinero, gracias por traerlo, pero yo quiero saber de dónde voy a sacar el dinero, mami, porque yo quiero también tener, porque para poder tener y comprarte a ti y comprarle a ella. ¿Qué tú dices? No, mami, es que yo trabajo para mí porque tú te da mala falla a ella y yo estoy trabajando para mí para comprar lo mío porque ustedes se compran lo de ustedes y a mí no me compran nada. Yo entiendo, yo entiendo, pero ahora las cosas van a cambiar, mi amor. Ya yo la voy a tratar las dos igual, pero necesito saber de dónde estoy sacando dinero para yo también ganar lo mío. Así si yo gano, así vivimos mejor y podemos comprar muchas cosas para las tres. ¿Qué tú dices? Es que, mami, yo no puedo decirte lo que. Pero que hay un secreto entre nosotras dos. Mami, nadie va a saber que tú me lo dijiste. Nadie va a saber. No, mami, yo mejor voy a seguir consiguiendo dinero. Bueno, yo te quiero ayudar, mi amor. Mira. No, yo lo hago yo sola. Te dijo que se metió un problema muy feo. Oye, lo que vamos a hacer. Todo ese dinero está bien que tú lo consigas, ¿no es verdad? Eso está perfecto y yo quiero que tú sigas consiguiendo más. Es verdad, mami. Claro, yo quiero que tú sigas consiguiendo más y que me traiga más dinero y ya tú vas a ser mi hija preferida, mi hija favorita vas a ser tú ahora, de ahora en adelante. Mami, ¿eso es en serio? ¿En serio, mi amor? Pero yo quiero que tú vayas, tú puedes conseguir ahora mismo. Claro que sí. Pues entonces, deja este aquí guardado, yo te lo voy a guardar y ve y busca más, sí, mi amor. Mami, no lo gaste que ese es para comprar las cosas mías. No te preocupes, mira, yo te lo voy a guardar aquí, te lo voy a dejar ahí guardado. Ese es tu dinero, así que yo quiero que tú salgas a buscar más. Ay, sí, mami, parece que yo te amo. Yo también te amo, mi reina, ve, búscame a ver. Ahora yo voy a saber de dónde que ella está consiguiendo ese dinero porque esto no se puede quedar así. Ay, niña, llegaste. Sí. Miraste que nadie te persiguiera, ¿verdad que sí? Sí, yo me iré bien. ¿Guardaste el dinero bien? Sí, mi mamá me descubrió y dijo que la ayude. Ay, Dios mío. Pero, ¿cómo te descubrió ella? Que yo escondía la sábana donde yo tenía el dinero, ella, mi hermana, le dijo y entonces yo le estaba diciendo que no revise eso y ella lo revisó. Ay, Dios mío, pero que nadie podía saber eso. Eso trae un problema muy grande porque es mucho dinero. Ahorita me llegó un dinero y es una cantidad que hay que guardarla entonces y ahora tu mamá lo sabe y vamos, voy a caer ese dinero, ese dinero es de mi esposo y yo lo cogí sin permiso y ahora, Dios mío, ¿qué hago? ay, pero que mami no va a hacer nada. Ay, no, 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 que no podía saber eso, nos vamos a meter en un problema muy grande. No, ella dijo que le dé dinero, fue. Ay, Dios mío, y ahora, ¿qué hago? Espérate, espérate, yo quiero saber qué es lo que está pasando aquí. Ven acá, ven acá, aquí. Ella no está haciendo nada conmigo. No, no está haciendo nada, yo tengo todo grabado aquí, yo tengo pruebas aquí, mira. No, señora. Desde que tú llegaste a la comunidad, mi hija y todo el vecindario se está quejando de ti, tú lo que eres una yo escuché todo, aquí está todo grabado, todo grabado. No, 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 no tengo nada que hablar con ustedes, no tengo nada que hablar con ustedes, voy a llamar a la policía ahora. No, señora, por favor. Ella es una menor de edad y tú la estás influenciando a qué. Voy a llamar a la policía. por favor, no. Sí, no. Hello. Sí, yo quiero hacer, silencio, yo quiero hacer una denuncia de una señora que se mudó en la comunidad mía, que está, déjeme hablar, Pérez, yo le mando la dirección ahora, ella está poniendo a la hija mía a guardar dinero en mi casa, que yo no sé de dónde está sacando ese dinero, yo tengo pruebas de que ella solo está, eso es lo único, pero tiene que hacerse rápido porque esa mujer se está yendo, sí, en la calle Duarte número 27, en el barrio Santa Rosa, pero dele rápido, dele rápido, sí, ok, ok. Ven, 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 te lo procede. Ese suceso fue el motivo por el que la madre comprendió que no se debe tener preferencias con los hijos, ya que solo conlleva problemas familiares provocando que la niña actuara de forma tal que los perjudicara a todos. Aprendió la lección en que hay que tratar a los hijos iguales sin importar sus condiciones. Estando arrepentida a la niña, prometió no volver a tomar dinero ajeno ni hacer cosas malas que pusieran en peligro tanto su futuro como su vida. Al pasar el tiempo convivió en un ambiente de armonía con su hermana y su madre. A lo que el delito fue capturado días después por las autoridades, el que tendrá que cumplir condena a 10 años de prisión. Espero que les haya gustado esta reflexión y les sea de gran utilidad en la vida diaria. Comparte este video, deja tu comentario y dale like. Dios te bendiga. Hasta la próxima reflexión.